¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar algo de un artículo que fue publicado inicialmente a principios de este mes y que desde entonces ha causado mucho interés, ha generado mucho interés en la comunidad médica en relación desde luego a COVID-19. Este trabajo que fue publicado en una revista de gran prestigio fue realizado en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y tiene que ver con una pregunta que todo mundo se hace desde que fue identificada y caracterizada esta enfermedad. Una cosa es identificar la existencia de una enfermedad nueva y otra cosa es describirla. Cuando esto último se consiguió empezó a quedar claro que la gran mayoría de la gente que se expone a SARS-CoV-2 o no tiene síntomas o tiene síntomas ligeros, igual que pasó con la gripe en 1918. Es probable que una fracción muy elevada de toda la especie humana se haya infectado de gripe en aquella ocasión. Solamente una fracción muy pequeña desarrolló enfermedad grave y murió, solo que la fracción muy pequeña de una cantidad inmensamente absurda de personas involucra la muerte de muchas. Y eso es lo que pasa en la actualidad, somos casi 8 mil millones de personas y aunque el porcentaje de personas que desarrolla la enfermedad grave en relación al total de las personas que se exponen al virus es muy baja, los números totales son muy grandes. Eso por una parte. Y por otra parte, para poder darle objetividad a cualquier investigación es necesario ponerle números. Es una recomendación que me parece que le hacía Leonhard Euler a sus estudiantes. No estoy seguro si era Euler o no, si alguno de ustedes sabe de historia de las matemáticas de un comentario aquí abajo. Pero Euler me parece que es el que le decía a sus estudiantes, miren cuando no tengan otra cosa que hacer, pónganse a contar, cuéntenlo todo. Cuánta gente entra por una puerta, cuánta gente sale, cuántos, ya traducido a términos del mundo moderno, cuántos automóviles ven pasar por la calle y cuántos de ellos son de distintos colores. Estos datos que parecen absolutamente absurdos e inútiles a la mera hora se convierten en generadores de nuevo conocimiento y en ciertas circunstancias en generadores de dinero. Simplemente hay que considerar que el contar por categorías es la base de la estadística, que a su vez es la base de muchas de las industrias que mueven más dinero en el mundo, como la industria de los seguros o la bolsa de valores. Entonces esto de contar no es nada más un entretenimiento absurdo. Detrás puede uno encontrar secretos básicos de la naturaleza y puede uno encontrar nuevos negocios. Pero este conteo de números que tiene que hacerse necesariamente para hacer buena ciencia, esconde lo más terrible de esta enfermedad, que es que la muerte de una sola persona debería ser un desastre intolerable, cualquier muerte innecesaria. Y aquí estamos hablando de muchas. Bueno, ¿por qué ocurre esta disparidad? ¿Por qué muy poca gente se enferma gravemente? ¿Y por qué esa enfermedad se parece a la que experimentó una fracción tangible de la sociedad humana durante la epidemia de 1918? En esos casos, la gente que desarrollaba la enfermedad y moría, se ahogaba porque sus pulmones se llenaban de fluido. Cuando usted se pica un dedo con una púa, se le inflama el punto de la picadura, se enrojece, se hincha. Esto ocurre porque las células que son destruidas por el piquete y las bacterias y otras cosas que entran con la púa disparan un proceso molecular bastante complejo, que estamos entendiendo cada vez más, que tiene que ver con el funcionamiento del sistema inmune. Como parte del proceso de protegernos contra las consecuencias de la picadura, la zona de alrededor se inflama. Esto ocurre porque todo el tejido se hace más permeable a los fluidos que vienen de la sangre. Esto permite hacer llegar los anticuerpos que se encuentran en la sangre y a muchas de las células del sistema de defensa, que colectivamente llamamos glóbulos blancos. Al hincharse el tejido, figurativamente hablando, se abre el espacio entre las células y los glóbulos blancos pueden pasar por ahí. Bueno, si esto sucede a gran escala con todos los pulmones, ¿qué pasa? Que los pulmones se llenan de fluido. Además, los glóbulos blancos, cuando han sido activados por una señal química, cuando llegan al sitio en donde emana la sustancia que produce esta activación, los glóbulos blancos llegan, de hecho es una furia, destruir todo lo que se encuentran en su camino. Si esto sucede a gran escala en los pulmones, los pulmones mismos son víctimas del sistema inmune. Eso pasaba en la época de la gran gripe de 1918 y pasa ahora con SARS-CoV-2 y pasaba también con SARS y con MERS. ¿Por qué? La evidencia sugiere que debe existir alguna diferencia genética entre las personas que no se enferman o se enferman de manera ligera y las personas que se enferman gravemente. El trabajo que le estoy mencionando demuestra por primera vez una relación directa entre la gravedad de la enfermedad y ciertos aspectos genéticos que gobiernan al sistema inmune. Recuerde lo siguiente. En todas nuestras células, excepto en los glóbulos rojos, existe un núcleo que es bastante más pequeño que la célula. En el interior del núcleo se encuentra cuidadosamente enrollada una molécula extraordinaria, el ácido desoxirribonucleico o ADN, en donde se guarda la información que sirve para fabricar proteínas y se guardan algunas cosillas más. Cada bloque de información que da las instrucciones moleculares para fabricar una proteína es un gene. El genoma humano, la colección de todos los genes que forman una persona, anda por allá de los 10.000 genes más o menos. Es decir que nuestras células tienen la receta para fabricar como 10.000 proteínas diferentes y cada proteína puede tener muchas funciones cruciales. Nosotros recibimos dos copias de cada gene, una que viene de nuestro padre y otra que viene de nuestra madre. En ocasiones los dos genes están activos. Es decir, que la maquinaria molecular de la célula acepta instrucciones provenientes del gene del padre y del gene de la madre para la realización de alguna función, por inventarme algo, la producción de insulina, que es una proteína pequeña que sirve como mensajero molecular en todo el cuerpo. La insulina, lo sabe usted probablemente, es la sustancia que le dice a todas las células del cuerpo que deben comenzar a tomar glucosa de la sangre. Cuando esta molécula no es producida o cuando la maquinaria molecular que la captura no funciona correctamente, entonces se viene la diabetes, sea la tipo 1 o la tipo 2 respectivamente. En algunos casos, alguno de los genes domina al otro. Por ejemplo, si tiene usted que uno de sus padres tiene ojos de color verde y otro de sus padres tiene ojos de color café y usted recibe un gene de cada uno, si usted recibe un gene de ojos verdes por parte de su padre, por decir algo, y un gene de ojos de color café por parte de su madre, el color de sus ojos será café. Probablemente no tan profundo como el de su mamá, pero sí van a ser de color café. Eso sucede porque a veces la producción de un gene es favorecida sobre otro. Este gene se llama gene dominante. El asunto es que recibimos, tenemos dos copias de todos los genes que se producen, que existen naturalmente en una persona adulta sana. Una copia por parte del padre, otra copia por parte de la madre. Entre otras cosas, tenemos genes que sirven para el control del sistema inmune. Es que me estoy emocionando con la nota ahorita, a ver a por qué. El sistema inmune está dividido en dos segmentos. Uno es el sistema innato y otro es el sistema adaptativo. Alguna vez platicamos de esto, hace poco. El sistema innato es un sistema de defensa que funciona contra cualquier invasor del cuerpo. Funciona de la misma manera. Involucra una cadena muy compleja de varias docenas de sustancias, de proteínas diferentes, que controlan, entre otras cosas, muchos procesos moleculares que ocurren en la sangre. Si se mete una bacteria, el sistema innato se activa. La presencia de cierto tipo de proteínas que nada más en bacterias en la sangre disparan la actividad de este sistema de defensa. Y entre otras cosas, se fabrican unas proteínas que se clavan en la membrana de las células y al hacerlo generan un poro, un agujero, por donde se salen las tripas de la célula atacada. Si esa célula es una bacteria, pues la bacteria se destripa literalmente. Bueno, las bacterias no tienen tripas, pero entienden lo que quiero decir. Esto funciona parejo para cualquier bacteria. Claro, hay bacterias que saben darle la vuelta a esto, que tienen mecanismos automáticos de defensa contra este sistema, pero muchas bacterias no. Este sistema viene con nosotros de fábrica, funciona igual a lo largo de nuestras vidas y es una primera etapa de protección general en caso de una invasión. Entre otras cosas, y este es un punto crucial, el sistema innato, que también se llama sistema de complemento, acuérdese de este nombrecito, involucra la producción de sustancias que sirven para alertar a los glóbulos blancos. Estas sustancias se llaman citoquinas. Cuando aparecen las citoquinas en la sangre, lo primero que sentimos es esta molestia en la espalda, esto que llamamos cuerpo cortado, nos sentimos cansados y aparece la fiebre. La otra parte del sistema inmune, el sistema adaptativo, es un sistema que va aprendiendo a lo largo de la vida a defenderse de distintas enfermedades. Este sistema adaptativo involucra a una colección de células que al microscopio se ven muy parecidas, los famosos glóbulos blancos. Y hay un mecanismo bastante complicado que estamos empezando a descifrar que sirve para que cuando el sistema adaptativo detecta una bacteria o un virus para el cual nuestro cuerpo no tiene defensas, bueno, los glóbulos blancos aprenden a leer las características moleculares de esa cosa que ha invadido a nuestro cuerpo y aprende a fabricar los famosos anticuerpos, que son unas proteínas chiquitas que se le pegan a ciertas proteínas específicas de aquello que invadió nuestro cuerpo y ya que están rodeados de anticuerpos, estos objetos son destruidos por un tipo peculiar de glóbulos blancos que se llaman macrófagos. Obviamente ambos sistemas están relacionados. Las citoquinas producidas por el sistema de complemento, o sistema innato, no solamente generan estas sensaciones que le acabo de mencionar, es un efecto secundario, sirven principalmente para llamar la atención de los glóbulos blancos. El sistema de defensa tiene dos etapas. Estos investigadores señalaron la posibilidad de que una cierta variante genética que existe en una cantidad importante en la población humana pudiera facilitar una infección grave por COVID-19. Las claves están por allí siempre sueltas y se necesita que cada una de esas claves sea estudiada por un grupo de investigación diferente. Cada quien hace una publicación y cuando por fin las publicaciones se encuentran sobre la mesa, esos investigadores u otros interesados en el campo pueden tomar esas piezas sueltas y juntarlas para armar un rompecabezas completo. Se sabe, por ejemplo, que las personas de edad que tienen una condición que se llama degeneración macular relacionada con la edad, es un problema en la vista que puede llegar a producir ceguera en algunos casos, que la gente que tiene este problema tiene un riesgo mayor de contraer COVID-19 grave. Se sabe que la degeneración macular es consecuencia de la actividad exagerada del sistema de complemento. El sistema de complemento, en lugar de disparar una señal de alarma solamente cuando se mete algo indebido al cuerpo, a veces dispara la señal de alarma sin necesidad. Y el sistema inmune empieza a atacar alguna parte del cuerpo, por ejemplo, a la retina. Entonces, cuando tiene usted un sistema de complemento sobreactivable, una de las posibles consecuencias es la degeneración macular. Y estas personas tienen un riesgo mayor de contraer COVID-19 grave. Y otro caso, otro elemento que aparece por allí y que hemos mencionado antes, es que la gente que tiene problemas de coagulación parece experimentar un riesgo mayor de contraer COVID-19 grave que una persona que no tiene esos problemas. Hay varios problemas que pueden generar una sangre que no se coagula fácilmente. El caso más extremo desde luego es la hemofilia, pero no es el único caso. Hay varias alteraciones. Hay varias circunstancias que pueden producir alteraciones en el proceso de coagulación de la sangre y que tienen que ver con factores congénitos. Las personas que tienen ciertas características genéticas son propensas a desarrollar problemas de coagulación y esas personas también son propensas de manera importante a desarrollar COVID-19 grave. Se empieza usted a armar poco a poco estas piezas del rompecabezas y se empieza a dibujar una relación entre la genética por un lado y COVID-19 grave por el otro. Parte de este trabajo involucró una exploración de un fenómeno que se llama la mímica de los virus. El sistema inmune está programado por la evolución para solamente activarse en circunstancias normales cuando alguna proteína con una fórmula no aceptable entra en el cuerpo. Figurativamente hablando es como si existiera una lista de las proteínas aceptables en el cuerpo y el sistema inmune solamente se activa si detecta que hay algo en el cuerpo que tiene una proteína que no aparece en la lista. Es un poco como si tuviera usted un país en donde los automóviles de color violeta están prohibidos. Todos los automóviles pueden circular libremente hasta que se mete un automóvil de color violeta. Eso inicia un proceso que involucra localizar el automóvil seguirlo llamar patrullas etcétera etcétera. Es un proceso complejo. Ese proceso solo se dispara si se detecta un automóvil violeta y lo mismo pasa con el sistema de defensa cuando entra un virus. Algunos virus son rápidamente desactivados por nuestro cuerpo y ni cuenta nos damos pero hay otros que no los que producen enfermedades como la poliomielitis que por cierto acaba de desaparecer de África uno de los continentes más complicados para la erradicación de enfermedades. Acaba de ser anunciada la erradicación de la poliomielitis de África. Si esto sigue así gracias a las vacunas esas vacunas que tantas personas desdeñan por ignorantes dentro de pocos años podríamos acabar por completo con la poliomielitis una enfermedad que mató a millones de personas sobre todo a gente joven y dejó a muchos otros millones paralizados parcial o totalmente vamos a acabar con uno de los grandes males en la historia de la civilización gracias a las vacunas va a ser la segunda enfermedad terrible que desaparece del planeta gracias a las vacunas la primera fue la viruela a ver si todavía lo peor de las asuntas es que todavía después de eso no va a faltar el sonso que diga que las vacunas son peligrosas y no sé qué tonterías casi se me escapa una palabra que no debería decir o dos total regresando al tema los virus que se vuelven peligrosos para nuestro cuerpo generalmente acuérdese que los virus tienen una cápside externa hecha de proteínas y adentro se encuentra el ácido nucleico que es el que sirve para disparar la infección bueno las proteínas de la cápside del virus las que dan hacia afuera del virus son las que pueden ser reconocidas por nuestro cuerpo si esas proteínas por algún motivo se parecen mucho a las proteínas de nuestro propio cuerpo el sistema inmune no se inmuta cuando un virus de estos invade al cuerpo cuando estos virus empiezan a destruir células y a reproducirse en grandes cantidades al sistema inmune le toma tiempo reconocerlos porque las proteínas del exterior se parecen mucho a las nuestras para cuando el sistema inmune reacciona generalmente la enfermedad ya se volvió grave esta capacidad que tienen los virus para encerrarse en una cubierta de proteínas que los hace entre comillas invisibles al sistema inmune desde luego es un tema de investigación muy activo en el mundo de la virología se conocen como 7000 variedades diferentes de virus y los investigadores que se dedican a la virología tienen tiempo estudiando este fenómeno y los coronavirus en general y SARS-CoV-2 en lo particular son particularmente buenos para esto entre otras cosas en las algunas de las proteínas de las que se envuelve SARS-CoV-2 se parecen mucho a proteínas que encuentra usted en el sistema de complemento SARS-CoV-2 parece como un un algo normal de nuestro cuerpo porque tiene proteínas que se parecen mucho a las proteínas que usa el sistema de defensa innato para protegernos de enfermedades el sistema de complemento entre otras cosas puede disparar la coagulación y los procesos de inflamación de alguna manera que al principio no era claro el hecho de que las proteínas exteriores de los coronavirus se parezcan mucho al sistema de complemento parecía favorecer en algunas personas el desarrollo de COVID-19 grave la liga parece ser la siguiente la gente que tiene genes con una cierta fórmula acuérdese que los genes son una lista de instrucciones moleculares que sirven para fabricar una proteína y bueno así como puede usted tener varias recetas para fabricar mole si no sabe lo que es el mole porque no vive en México no sabe de lo que se está perdiendo búsquese un buen restaurante mexicano y pida un buen plato de mole poblano con arroz estoy seguro que le va a encantar bueno hay muchas variedades de mole también hay muchas variedades hay muchas recetas para hacer mole y hay muchas recetas moleculares también para fabricar proteínas de distintos tipos si usted hace un estudio genético súper detallado de un grupo grande de personas verá que no todo mundo utiliza la misma lista exacta de instrucciones para fabricar su insulina por ejemplo o las proteínas para el sistema inmune mientras las proteínas hagan su función básica la persona puede llevar una vida más o menos normal ahora en algunas personas las instrucciones que sirven para fabricar las proteínas de algunas de las proteínas del sistema de complemento del sistema innato de defensa que le digo que es un grupo como de unas 30 proteínas o más parece que fabrican proteínas que con mucha facilidad aceleran demasiado el funcionamiento del sistema inmune si la cantidad de esas proteínas aumenta en la sangre el cuerpo reacciona de manera muy violenta estas personas quizá podrían reaccionar con alergias más graves a sustancias que a otras personas no les hace daño por ejemplo las que encuentro usted en las nueces esto no significa que la gente que desarrolla alergia a la nuez tenga más probabilidad de desarrollar COVID-19 grave no lo sabemos pero bueno de una manera paralela la gente que tiene una cierta formulación en los genes que facilitan una reacción fuerte del sistema inmune ante cualquier estímulo es gente que parece que puede desarrollar COVID-19 grave con más facilidad esto es consecuencia del estudio de más de 11 mil pacientes de la Universidad de Columbia como muchas otras universidades esta universidad está asociada con hospitales en donde se hace trabajo médico y trabajo de investigación bueno se encontró que efectivamente la gente que tiene por ejemplo degeneración macular tenía una mayor probabilidad de enfermar de manera grave y una fracción importante de la gente que desarrollaba la enfermedad grave sobre todo al principio de la pandemia moría y efectivamente en estas personas el sistema de complemento se activa muy rápidamente con cualquier pretexto se produce una gran cantidad de citoquinas que atraen la atención de glóbulos blancos y que producen inflamación como la infección por COVID-19 grave ocurre dentro de los pulmones el proceso de inflamación ocurre allí y eso es lo que genera la situación más grave para estos pacientes bueno pues estos investigadores encontraron que como el virus se parece a las proteínas está rodeado por proteínas que se parecen a las del sistema de complemento y como el sistema de complemento de las personas con una cierta formulación genética sobre reacciona fácilmente ante cualquier estímulo pues la presencia de estos virus en la sangre sobre todo en las zonas en donde se están produciendo por ejemplo en los pulmones hace que el sistema inmune en la gente que tiene esta modificación genética natural sobre reacción inmediatamente y ataque a los pulmones este descubrimiento que ya comienza a convertirse en sugerencias para terapias efectivas contra COVID-19 en el corto plazo está ayudando ya a darle mejor tratamiento a la gente que tiene una enfermedad grave pero además está abriendo el camino para entender por qué algunas personas parecen inmunes a enfermedades muy graves mientras que otras personas son fáciles víctimas de la enfermedad si llegamos a entender bien esto con medicamentos simples podríamos corregir el funcionamiento del sistema inmune en personas que tienen la formulación genética entre comillas incorrecta cuando se enferman esto nos permitiría darle mucho mejor tratamiento no solo enfermedades como COVID-19 sino a cualquier otra enfermedad viral desde la gripe hasta el sida o la rabia y también a otras enfermedades en donde el sistema inmune no funciona correctamente como el cáncer poco a poco y gracias a los miles de trabajos científicos que aparecen en distintos puntos del mapa de la ciencia es que se van creando piezas de rompecabezas que son armadas por otros investigadores y que van revelando aspectos cruciales del funcionamiento de nuestro cuerpo con consecuencias benéficas no solo para la investigación contra COVID-19 sino para nuestra salud en general como le decía vamos a salir de esta pandemia reforzados con más conocimiento sobre qué cómo funciona nuestro cuerpo y cómo podemos protegernos mejor de cualquier enfermedad no solo de las enfermedades infecciosas esta es una buena noticia la ciencia siempre tiene buenas noticias solo que siempre es necesario tener paciencia con ellas si usted toma los trabajos científicos en forma suelta parecen inútiles pasan los meses y parece que nada ocurre hasta que de pronto se junta suficiente información y de pronto aparecen claves para entender mejor una enfermedad y para tratarla mejor es entonces cuando ocurren las noticias más llamativas pero todo el proceso previo que es muy interesante es el que prepara el camino para las buenas noticias en el mundo de la ciencia y es el que nosotros le pretendemos narrar en este espacio mientras tanto recuerde que todo este talento todo este esfuerzo intelectual que ocurre en todo el mundo ocurre para usted no está usted solo hay mucha gente talentosa que al igual que usted se preocupa por su salud y por la de su gente cercana y están haciendo un esfuerzo realmente notable en un intervalo de tiempo muy breve para protegerlo a usted y a su familia ayúdelos respetando los lineamientos que en otras ocasiones hemos justificado aquí que son muy claros el uso de la mascarilla facial sana distancia ya no sabemos la historia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias